Hola, soy Sachi Coendo, kinesióloga, directora de rehabilitación del Pequeño Cotolengo de Cerrillos. Esta es una obra de la obra de Don Orione, que lleva acá más de 30 años en Chile. Y es una obra que acoge a todas estas personas que están en condición de desamparo. La verdad es que nosotros como huasos a veces pecamos o pecábamos un poco de no socializar mucho el tema del caballo. Y nos hemos dado cuenta de que el caballo es mucho más que solamente el rodeo. El caballo es alegría y el caballo es actividad, el caballo transmite sensaciones. Y dentro de eso tenemos que ser huasos responsables. Y se nos ocurrió que traer el caballo aquí a los niñitos del Cotolengo y ha sido una actividad muy bonita. Ellos se muestran súper contentos, conectados con la actividad. Nos ayuda de forma ya tanto cognitiva con la condición o también como parte terapéutica de los movimientos del caballo. Es un beneficio completamente integral. Encantado de poder cooperar en todo lo posible. Porque estar, como te decía, es una gran satisfacción. Estos son caballos corraleros, son caballos que están acostumbrados a estar con animales en el rodeo, compitiendo. Y son muy fuertes, muy rápidos. Pero también son muy mansos, son muy agradables y hemos podido ver. Que ahora se ha observado que han estado impecables con los niños. Que han estado más bonitos, que ellos lo han disfrutado, lo han hecho cariño, lo han alimentado. Así que... Y a mí lo que más me ha impresionado es como me han hablado de la experiencia que ha sido para ellos el andar a caballo. Sí. Tío, tío, me decían, a la altura de a caballo. Estamos contentos, estamos felices. Realmente ha sido muy, muy bonito. Contamos con muy poco apoyo al Estado. Entonces que una institución como usted, el cruce del rodeo del Cerrillo, que era prestar los servicios, estamos encantados. Para nosotros, bueno, grado, que la podamos repetir es. Ojalá, ojalá se pueda. Yo creo que el ver esto, ver cómo están de contentos y si están aplaudidos. Yo creo que eso es una motivación enorme para repetir esto. Ojalá con mucha mayor frecuencia. ¡Viva el rodeo! ¡Viva el rodeo! ¡Viva el rodeo! ¡Viva! 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 ¡Viva!